Emiliano, la pregunta de acertijo dice así, tiene seis letras, tiempo. Bigote. Bigote, claro que sí, justo pareció un gato. Leandro, su acertijo tiene cinco letras, tiempo. Banda. Banda, correcto. Vamos. No hay que explicar mucho estas imágenes que buscó el oráculo. ¿Qué sigue siendo libre? Porque son... ¿Quién está poniendo música? O sea, Harry y claro, ahí... ¿Y sí? Agarran y tienen la ventaja de ponerse los temas que ellos quieren. Claro. ¿Qué hacemos los que somos de boca? Nada, aguantar. Llorar. ¡Bum! Tampoco soy tan fanático. Lucía, su acertijo tiene cinco letras, tiempo. Nariz. Nariz, correcto. Muy bien. Lo de Milano está bien, lo de Pinocho está bien. Pero yo le voy a mandar un beso muy, pero muy grande porque es súper fanático de Mejor de Noche. Él y la mujer, el señor Julio César Falcioni. ¡Vamos! Este beso para el gran César Falcioni. Muy bien. Gracias por venir. Y un día lo vamos a invitar. ¿Vamos a armar un trío de técnicos? Sí, señor. ¿Le gusta? Dale. Cuando puedan ahí, traemos a César y un par más. Claro que sí. A Bianchi nos quiere, no va mucho a la tele, Bianchi, pero puede venir. Vamos a armar con César y un par de amigos. Ahí está. Bien. Emanuel. Señor. Buenas noches. Buenas noches. Seis letras. Acertijo. Tiempo. Gruñón. Gruñón. Correcto. Sí. Gustavo Buñón está bien, el perrito, pero ¿por qué Pagani? Sí, ¿por qué Pagani? Si Pagani no es Buñón. Seis letras también para Juan. Tiempo. Corona. Corona. Sí. Simultáneamente con Montero y esto no es acordar. Guillermo. Siete letras para su acertijo. Tiempo. Cortado. Cortado. ¿Entró? ¿Me dijo cortado? Sí, cortado. ¿Entró en el gong? Es correcto, caballero. Sí. Muy bien. A mí el otro día me pasó esta secuencia todas juntas, pero al revés. ¿Cómo fue eso? Me tomé un café, quise cortar un tomate y me corté el dedo. No. Está bien. En la misma semana me corté dos veces el mismo dedo, porque yo cuando hago las cosas las hago al fondo. No es catismo en gasto. Me corté primero acá y después me corté acá. Y bueno, no importa, a nadie le importa, ¿no? ¿Cuánto sumamos, bebé? Sumamos 6.000 pesos. Perfecto. Maxi Lidiano está esperando para su siguiente acertijo y dice así porque tiene cuatro letras, la segunda vuelta, 1.000 pesos cada una. Tiempo. Mano. Mano, correcto. Mano llanta contra mano, mano. Leandro. Cinco letras para su acertijo. Tiempo, Leandro. Gorra. Gorra, Gorra. Me río por la gorra del Pepo. La gorra de... La gorra. Muy bien. La gorra. No te pongas la gorra, loco. Y seis letras, Lucía. Tiempo. Paleta. Paleta, correcto. Bien. Emanuel. Hablando de Emanuel, aspectan átimo. El jueves. Sí. Gran especial ruleta. Y con nosotros nuestro querido mago Emanuel haciendo dos trucos muy pulentas. Discúlpenme el término pulenta, que significa pulenta. Uno de ellos, creo que nunca lo hice en televisión. Estamos preparando afuera una cosa bien, bien, bien espectacular que por suerte Emanuel quiere hacer para nosotros, para el programa y para ustedes. Así que no se lo pierdan después de ese especial ruleta. Y Emanuel con dos trucos extraordinarios. Me acordé porque vos sos Emanuel. Mi tocayo. Tu acertijo tiene ocho letras. Tiempo. Tiempo. Martillo. Martillo, correcto. El tiburón, martillo, 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 hammer. Hammer. Hammer no sé cuánto, sé lo mismo, martillo, hammer, el redundante. Y el primero, ¿quién es? Thor. Ah, Thor. Que es el dios así del trueno con el martillo. Nunca vi Thor. Bueno, bueno. Discúlpeme, Juan. Nunca vi los Sims. Juan. Nueve letras. Tiempo. 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 No es personal. Vigilante. Oh. Oiga. Vigilante se le dice a esta facturita, al señor que vigila y al postre conocido, ¿no? Ah, no me di cuenta. Que yo y membrillo, traeme un vigilante. Que puede tener su acepción en batata. Claro, claro. Sí. Y sí. Pero se supone que el consabido vigilante es con membrillo. Así es. Bien. Seis. Están como los pastelitos que trajo. Vino un diario en Paraguay y dijo, ¿qué es los pastelitos? ¿Es que son? Ah, mitad de membrillo, mitad de dulce batata. Eran todos los mismos. Fritos como la miércoles. Todos los mismos. Le engañaron, lo hizo usted. Bien. Me acordé esa pavada. Seis letras, Guillermo, su acertijo. Tiempo. Pa' allá. Pa' allá. O más fácil que... Pero por favor, Oráculo, por el amor de Dios. Señores y señores.